¿Te acuerdas la primera vez que me dijiste chico fresa? Pues cómo me voy a olvidar. Aunque eres el sabelotodo, eso sí no lo sabías. ¿Qué significaba fresa? Por eso te puse así. Porque eres un presumido. ¿Presumido yo? No. Sí, un presumido. Y mi chico fresa. Así me gusta.